hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo de las chicas unidas en este instante yo les quiero mostrar mi hortaliza la verdad que tengo una esquina de donde he sembrado moras como ustedes pueden ver este es un palo de mora ya le hice a unos palos les hice un corte ahora les corte los cojoyos cocino moras como lo pueden ver este charral que se ve es charral de mata de de chilipuca unas unos frijoles grandes son unos frijoles grandes que le que le dicen chilipuca entonces estoy llevando aquí déjenme decirles que quiero mostrarles mi hortaliza a por acá estas matas que les estoy mostrando estas son de papas pero son papas bien extrañas para la gente que no las conoce pero ya para nosotros los del campo los del digamos los como decimos como dice la gente a veces la gente de que vivimos acá en el en el en el campo pues trabajamos de diferentes sembramos de diferentes clases de cosas estas son papas malangas son las matas de papas malangas y así son déjenme mostrarles he sembrado lo que se es un pedazo de surco lo tengo a las de la milpa estas son papas malangas estas están buenas hasta cuando ya adentro el verano ahorita no sirven ahorita si uno las las este como le dijera este es un palito de mora está pequeño si nosotros las sacamos ahorita las papas no sirven están tiernas y así no se ablandan son dulces y son duras pero si déjenme mostrarles acá está otro palo de mora y aquí está mi hortaliza por donde quiera tengo sembrada papas malangas a mí casi no me gustan pero si me gustan sembradas vean acá están los palos de mora y por donde quiera tengo palos de mora porque como como si ustedes se acuerdan yo anduve por allá anduvimos en la montaña grabando con todo el grupo y este y me traje unos palitos y por acá cerca de mi casa nacieron otros palitos y los pasé para acá entonces los tengo en un solo lugar y aquí les estoy mostrando un palito de papaya las papayitas las tiene tiernas como pueden ver tiene tiene papayas tiernas y este hay hay charral hay charral no he chapeado todavía pero voy a venir a chapear aquí ya había chapeado una vez los dos veces chapea pero fíjense de que de que el monte crece rápido y y la verdad como llueve llueve el monte crece rápido pero hoy no ha llovido vean esta esta mata es mata de yuca tengo dos macanazos de de yuca esos matas de yuca ya en el verano se se sacan también pero ahorita esas no creo que vayan a tener en el verano porque fíjense de que la sembré muy a distiempo no van a tener acá como les digo acá está mi moral son palos de mora ya están grandes vean ya tienen corte tengo que cortar estas moras vean vean por acá y vamos a ver si las corto un día de de esto tal vez mañana que se yo voy a hacer un corte porque solo yo no me las acabo voy a ver que que si regalo un rollito por ahí a mi vecina no sé a quién pero acá en este tiempo se le puede regalar a cualquier gente que uno tenga tenga voluntad de regalarle pero vean está todo esto acá son matas de de chilipucas y ya me están encerrando sembré algo algo lejos los macanazos de de mora pero fíjense de que acá está otro palo de mora y aquí tengo unas matas de pipián se han maneado toda la la chilipuca los perrucos de chilipuca en en las matas de pipián ahí para buscar los pipianes tengo que buscar helados para buscarlos pero ahora como no ha llovido fíjense de que les está haciendo falta el agua cuando llueve las matas de pipián o sea en diayote este echan bastante pipián pero cuando les merma el agua no no tienen ellas echan le voy a mostrar un pipiancito pero le cuesta crecer ve vea acá está acá está el pipián son pipianes redondos estos no son largos yo yo los sembré pero no sabía de qué clase era porque hay de diferentes clases de pipianes hay largos y hay redondos y entonces este me salió redondo acá lleva más pipiancito vea más pipiancito por aquí lleva otro pipiancito y por ahí están unas matas quizás son diayote pero esas matas ni las sembré no que tire la semilla pero ahí está tal vez logra sacar cosecha de mostrarles el palograma vean como pueden ver este esta tarde ya está tarde pero está oscuro todo el día pasado ha sido oscuro como que quiere llover que no llueve que no llueve que vean el palograma me gusta mostrarles el palograma ya lo han visto este palograma pero pero mi modo hay que seguirlo viendo mandando saludos a todos esos bellos suscriptores que están por ahí siempre al pie del cañón como se dice verdad ahí dejando su like gracias por su like gracias por su comentario y gracias por no perderse nuestros videos y gracias gracias a toditos toditos y aquellas suscriptoras lindas también que lo dan el like así de que gracias por estar pendiente y con nuestros videos fíjense de que les voy a mostrar el maicillito aquí ya nació el maicillito mira cómo está el macanas ahí está el maicillo se comienza así nace y cuesta que crezca el maicillo es bien delicado el maicillo este cuesta que crezca la verdad cuesta cuesta que crezca aquí ando por la orilla del cerco fíjense de que me gusta mostrarles todo yo vivo aquí cerquita de donde siempre grabamos ahí ahí siempre sabemos grabar por este lado ay saluditos para todos ay aquí déjenme decirles de que voy a ver si voy buscando mi casa estoy cerquita de la casa como les dije pero aquí es un charral ay me asustó un animal es que es oscuro y aquí me da miedo porque hay bastantes matas y se mira oscuro ay y estoy pasando el cerco ay vean le puedo mostrar el palito de chile meiscover a ver e been.看 cuántos chile tienen mis palo ven les quiero mostrar los chiles meiren, meiren, meiren ven, hey hay bastantes chiles maduro vean, cuántos chiles maduro Sí, tiene bastante chile El palo Aquí estoy en mi casa Pero ya está oscuro, gente Oscuro, oscuro está, gente Ya llegué a la casa Una caminadita ahí Pero se cansa aún Vean el palograma Arriba de la casa Arriba de la casa Estoy enseñando el palograma Les quiero mostrar Las papayas Este palo He hecho bastantes Bastantes papayas Ahí están las papayas Vaya, así de que los dejo Pasenla chido Saluditos para todos Este es el maíz que he sacado De cuando doblaron la minpa Este Saluditos para todos Nuevamente Saludos, saludos Se les quiere mucho Bendiciones para todos Sure, es lo que yo Notí Gracias trabajo No No